Tipo, si fueras al Senado, ¿la primera ley sería abolir los promedios? Sí, a mí me parece... Nosotros somos recontra-rebuscados y todo lo que hacemos es para hacer trampas. Todo. Me incluyo, yo soy argentino también. Estamos acá adentro. Todo lo que podamos sacar ventaja, todo hacemos para ventajear. No es para el beneficio del día de mañana, no. Es para beneficiar a alguno, para perjudicar a otro. En lo que sea, economía, salud, lo que se te ocurra. Educación, todo es para ventajear. Y el promedio es para sacar ventaja. Si no existe en el mundo una cosa así, nosotros es para hacer trampa y así vivimos como vivimos. Haciéndonos trampa, vos a mí, yo a vos. Y así estamos. Sacando ventaja, ¿no? Sacando ventaja. El fútbol es para vivo. Mentira. ¿No? El fútbol es para los que mejor juegan. Nosotros con esto de que el fútbol es para vivo, así estamos. ¿Entendés? Sí. Así vivimos. Ahora, cuando dirigías a River o estuviste en San Lorenzo, ¿Pensabas lo mismo del promedio? Siempre pienso lo mismo. Porque, viste, depende de qué lado estás para algunos. Porque es mucho más fácil las cosas. Yo considero que la vida es mucho más fácil. Portarse bien, ser buena gente, no hacerle al otro lo que no te gusta que te hagan. Y con el fútbol lo mismo. Tiene que haber cinco o seis que ascienden a jugar una copa y tres o cuatro que descienden. Chao, basta. No importa. Y el arrastre, arranquemos de acá. Que arranque este año, que viene, con los promedios. Pero esto es política. El voto que me dan los que se están por ir al descenso para yo armar otra liga. Y todos sabemos cómo es. El tema somos nosotros. No es el promedio. Los complicados somos los argentinos. No es el promedio. No es el promedio.